Hayan muerta a ex Miss Uruguay en un hotel de la Ciudad de México. Encontraron el cuerpo de la mujer colgado del tubo de la regadera. Fatimid Ávila, concursante del certamen de belleza Miss Universo 2006 en representación de Uruguay, fue encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México este jueves por la mañana, informaron las autoridades. La Fiscalía Local informó en un comunicado que el cuerpo de la mujer había sido encontrado en el cuarto de baño de una de las habitaciones. Estaba colgado del tubo de la regadera. Dávila, de 31 años, había llegado a la Ciudad de México el 23 de abril, para una entrevista de trabajo, aparentemente como modelo, oficio al que se había dedicado desde 2006. Un conocido la ayudó a instalarse en el citado hotel, toda vez que tendría una entrevista de trabajo, dijo la Procuraduría de la Ciudad de México. Se desconoce la causa de la muerte, pero las autoridades abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio por otras causas, por lo que podría tratarse de suicidio, aunque no se descarta un asesinato. Recientemente han aumentado los casos de mujeres que llegan a México con ofertas de trabajo como modelos, pero muchas terminan siendo víctima de los tratantes de personas. En agosto de 2018, las autoridades mexicanas liberaron a 100 mujeres extranjeras que habían sido víctimas de la trata de personas. ¡Gracias por ver el video!